Apenas llegó María, Isabel saltó de gozo y junto con ella, la criatura que iba en su seno. Y la expresión de Isabel ante el asombro y la alegría de haber tenido presente a la Virgen María. Dijo, alégrate llena de gracia, Dios ha encontrado favor en ti, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dice, apenas oyó mis oídos el saludo de tu voz, el niño saltó de gozo en mi seno. Y dice Lucas, el niño, Juan, que estaba en el seno de Isabel, quedó lleno del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, el mismo efecto que sucedió hace muchos años con aquella visita, sigue sucediendo con nosotros, hoy día. Al momento de que María se digna visitarnos en nuestra comunidad y nosotros decidimos acogerla con alegría, por ello los cohetes, por ello la verbena popular, por ello el esmero en arreglar, por ello el gusto de invitarlos. O sea, nuestra respuesta también dice el gozo que se siente recibir a María en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Todo aquel que sea sensible a la visita de María, les puedo garantizar que también quedará lleno de gozo en el Espíritu Santo por la visita de María. Muchos los llamados, pocos los que decidieron venir esta noche, y los que seguirán decidiendo llegar a acompañar a nuestra madre en los siguientes destinos de esta comunidad. María es como una custodia viviente que trae al Hijo de Dios, María es como un sagrario viviente que porta al Hijo de Dios. Y quien no, al encontrarse con tan sublime sagrario, quedará lleno de gozo por el Espíritu Santo. Todos aquellos que buscamos a Dios a través de la Virgen María, pues no estamos nada mal. Los que buscamos a Dios a través de la Virgen María, no estamos mal. Buscamos cosas buenas. Es como cuando el Hijo le pide un favor a papá, pero a través de mamá. El papá pronto decide, pues sí, como tu mamá dijo. Hay muchos chiquillos bien astutos que llegan con el papá y le dicen, es que mi mamá dijo que me dieras uno de a cincuenta. Ah, no, pues si tu mamá dijo, ahí te va. Todo el que se acerca a papá a través de mamá, la libra. Mamá, dile a mi papá que me deje ir. Hay party con mis amigos, hay una lunada. Y la mamá intercede y papá voltea y dice, bueno, ¿lo dejamos o no? Sí, hombre, vamos dejándolo. ¿Y qué hace papá? Ándale, pues que te vaya bien. La astucia que tiene esto y la ciencia que tiene acercarnos a papá a través de mamá es lo mejor. Por eso, los que buscamos a Dios a través de María no nos podemos equivocar, no estamos mal. Tristes aquellos que están sin madre. ¿Y saben quién nos tienen madre? Todos los protestantes. Y aquí en nuestra comunidad, tristemente hay algunas familias que han decidido voltear bandera. Que han decidido cambiarse de religión. Y todavía voltean y nos dicen, hermanos. ¿Y saben qué? Ni parientes somos. Los hermanos tenemos la misma madre y ustedes y nosotros no tenemos la misma madre. Así es de que ni parientes somos. Todos los que buscamos este efecto de salvación a través de María, segurito que vamos a encontrar cosa buena. ¿Qué aprender el día de hoy que venimos acompañando los pasos de María? Aprender que a través de la soledad podemos encontrar a Jesús, pero si la encauzamos. A través de los mismos dolores personales buscamos a Dios y los entregamos por medio de la mano de María. Les garantizo que tendremos grandes dones. Finalmente, decirles que como María cuando fue a visitar a Isabel y sucedieron cosas buenas, aquella casa quedó llena del Espíritu Santo, aquella criatura, Juan, quedó llena del Espíritu Santo. Ese mismo efecto, yo pido a Dios que lo llevemos a nuestro corazón cada uno de nosotros en esta noche y todos nuestros días. Después de un encuentro con Dios, a través de la Virgen y a través de la Eucaristía, Jesús presente, Dios presente. Que a través de esto nosotros vayamos presurosos a nuestras casas, cual María fue presurosa a su prima Isabel. A ayudar, a servir, a ser feliz, a ayudar en las necesidades ajenas. Yo pido a Dios que a través de esta Eucaristía nosotros llevemos esa misma encomienda. Que después de habernos encontrado con el Creador, congregados por la mano de María y por la visita de María, que así también vayamos nosotros a ayudar, a servir y a ser felices a los que no pudieron venir o a los que no quisieron venir. Vamos pues a pedirle a Dios en esta Eucaristía que nos lleve de su mano, de la mano de María, a Jesús. Hay tantos santos, tantos santos de primer orden que tuvieron por guía, por bandera, por estrella a María y nunca, nunca se equivocaron y hoy son grandes santos. Francisco de Asís, Cura de Ars, San Marcelino Champañat, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. Bueno, y búsquenle todos los que tuvieron por María y por bandera a María, grandes santos. ¿Queremos gozar y queremos tener ese mismo efecto? Tomémonos de la mano de María, pero en serio. Y verán que no nos vamos a equivocar nunca jamás. Gracias. 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 Gracias.